Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos a una nueva entrega semanal de Actualidad a la que se avecina, donde os vamos a repasar las últimas noticias que han salido esta semana sobre la exitosa serie. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, pues tal y como os hemos dicho, bienvenidos a una nueva entrega semanal de Actualidad a la que se avecina, porque esta semana sí tenemos noticias frescas de la que se avecina. La verdad, ya les echaba de menos estas noticias frescas después de unas dos semanas más o menos de ausencias, de fichajes, de cameos y demás. Comenzamos en esta ocasión con la actriz Ana Rayo, que ha sido fichada para un capítulo de la serie, se interpretará a una amiga de Maite. Bien, solamente han dicho que va a aparecer en un capítulo, que no va a aparecer en más, pero es una actriz que tiene un lado muy cómico y la verdad me gusta mucho que haya sido fichada. También el actor Pablo Vigueriego será un chef, veremos en esta ocasión que trama va por ahí. Federico Rey interpretará a un jubilado y Esperanza Elipe también ha fichado por un capítulo, será una antigua amiga de Enrique de la universidad. Y bueno, veremos si hay ahí algún tipo de romance, pero es una actriz fantástica y que yo creo que va a dar mucho juego en ese capítulo de la que se avecina. También vuelve a la que se avecina Kika Lorace. En esta ocasión vuelve, tras haber aparecido creo en un par de capítulos ya de la serie, volverá a aparecer en esta décima temporada de la que se avecina. Continuamos en esta ocasión con Isabel Ordaz, que ha hecho unas declaraciones sobre la que se avecina. Ha dicho que aquí no hay quien viva era una serie un poco más tranquila y que en la que se avecina como que se pone todo al límite, que si por ejemplo un personaje es tal pues lo llevan al límite. Ha hecho una especie de comparación entre aquí no hay quien viva y la que se avecina, pero también ha dicho que está muy contenta en la serie y que está muy contenta del éxito que está teniendo la que se avecina. Y hasta aquí las noticias que han salido esta semana sobre la que se avecina chicos, os esperamos el próximo lunes como no aquí en Play Game con nuevas noticias. Así que ya sabéis, si os ha gustado este vídeo dadle al like, si no está suscrito suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play Game. Y el próximo vídeo que salga, Play Game. Chao chicos.